Bueno, ¿qué significan estas alertas y qué tan alto es el riesgo para los conductores de estos vehículos que han sido llamados a revisión? Con nosotros se encuentra Manuel Santa Cruz, funcionario de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy, para que nos dé más detalles. Gracias por estar aquí. ¿Qué significa que se llame a revisión estos vehículos? ¿Que efectivamente hay un riesgo que la empresa no está haciendo bien su trabajo o qué? ¿Qué es lo que significa? Buenos días, Mamel. Buenos días, Pamela. Buenos días a todos nuestros amigos de Buenos Días Perú. ¿Qué significa que una empresa llame a revisión técnica? No significa que no está haciendo bien su trabajo. Significa que existe una revisión técnica, una revisión de calidad, pero que la empresa se da cuenta de riesgos no previstos. Producto de la tecnología, existen riesgos no previstos. Las empresas pueden lanzar un producto que ha pasado por todos los controles de calidad, sin embargo, producto de esta tecnología, de estos avances tecnológicos, existen riesgos que en ese momento no lo podían medir. Finalmente, cuando el producto sale al mercado, la empresa se da cuenta de estos riesgos no previstos y preventivamente y responsablemente tiene que hacer el llamamiento de estos productos. ¿Para qué? Para revisarlos. Y de esta manera poder remediar esos riesgos no previstos sin generar afectación en los consumidores. Eso no quiere decir que los aproximadamente 14 mil autos que están siendo llamados a revisión tengan efectivamente alguna falla. Probablemente no. Probablemente no. ¿Cómo funciona el sistema de alertas? La empresa se da cuenta en algún número de vehículos que el riesgo se puede producir. Entonces, en toda la gama de vehículos o de productos en general en los que el riesgo se puede producir, la empresa responsable y preventivamente hace el llamamiento para revisar. Cuando revisa el vehículo en particular, puede ser que el vehículo tenga el problema y la empresa remedia. Si el vehículo no tiene el problema, el cliente se va tranquilamente a su domicilio con el producto. Hay que reiterar específicamente cuáles son las marcas y los modelos. En el caso de Toyota son Corolla TDV, Auris, Prius, Celas y Lexus CT2000 que han sido vendidos entre el 2007 y el 2015. Claro, Toyota es una marca muy comercial, pero estos modelos son considerados como de alta gama. Entonces, por eso es que no son tantos. Son como 2 mil. Sí, 2 mil 200 en promedio. Y en el caso de Mitsubishi es la camioneta L200 que allí sí son 12 mil vehículos. 12 mil vehículos fabricados entre el 2004 y el 2015. Estos son los vehículos fabricados durante todos estos años que podrían presentar el problema. Específicamente para estas dos marcas, ¿qué problema se ha presentado? Por ejemplo, en el caso de Toyota, ¿cuál es el problema? En el caso de Toyota lo que sucede es una fisura en el borde del canal de resina donde circulan los gases. Y esto podría generar problemas con el combustible. En el caso de Mitsubishi es una afectación en el despliegue de la bolsa de aire. Entonces, lo que tiene que ser revisado es el airbag. La bolsa de aire es conocida para todos como el airbag. Ahora, ¿estas revisiones son gratuitas? Estas revisiones son totalmente gratuitas. Ambas empresas han puesto a disposición teléfonos para los consumidores que han adquirido estos vehículos para verificar si su vehículo se encuentra dentro del llamamiento a revisión y de esa manera puedan acercarse gratuitamente a esta revisión técnica. Pero estamos hablando de autos en muchos casos que han sido adquiridos desde el 2007. Es decir, yo podría tener uno de estos modelos, pero haberlo comprado de segunda mano. ¿Hay algún problema? Porque, claro, no sé, es más, ya le perdí el rastro al antiguo dueño y no sé en qué concesionario lo compró. No, no hay ningún problema. El problema es que la empresa lo que va a hacer es revisión de todos los vehículos que se encuentren dentro del llamamiento. No importa si yo lo he comprado de segunda mano. En el caso de Mitsubishi son autos fabricados desde el 2004 hasta el 2015. Y en el caso de Toyota son autos vendidos desde el 2007 hasta el 2015. ¿Y cuál es el trabajo de Indecopy en estos casos? Porque ahora estamos viendo el tema de los vehículos que quizás no es tan grande porque no hay mucha gente que pueda tener específicamente estos modelos. Pero este problema también se puede presentar con otros productos que son mucho más comerciales, con los alimentos, por ejemplo. Se podría presentar con alimentos, se podría presentar con juguetes, se podría presentar con útiles de escritorio, se podría presentar con medicinas, con mecanismos de limpieza, con cualquier tipo de producto. ¿Qué hace el Indecopy en este caso? El Indecopy monitorea redes internacionales. Nosotros como Indecopy pertenecemos a muchas redes internacionales de salud y seguridad de los productos. Constantemente tenemos personal que está monitoreando estas redes. Si el Indecopy verifica que hay una alerta internacional respecto de un producto y verifica que el proveedor de ese producto en el país haya ingresado ese lote con problemas al país, si lo ingresó le pide explicaciones si ese lote tiene o no tiene problemas. Es decir, no se espera que se produzca un incidente. No, no esperamos. Justamente este mecanismo es preventivo. El Indecopy monitorea estas redes. Otro mecanismo, la ley obliga a los proveedores que detecten un riesgo no previsto a avisar a la autoridad, avisar al Indecopy. Muchas de estas empresas, por ejemplo en el caso de Toyota, Toyota avisó a la autoridad que va a hacer este llamamiento porque ha encontrado un riesgo no previsto. Y lo que nos dice es que de parte de estas empresas hay un buen servicio de postventa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se sigue controlando la calidad. Exacto. Eso es lo que nos dice de la empresa y también están ante un cumplimiento de la norma. El código lo dice, el reglamento de alertas lo señala, pero las empresas responsablemente nos avisan que existe ese riesgo no previsto y de manera preventiva ellos advierten a sus consumidores y nosotros en nuestra página web www.indecopy.gov.pe y en el portal del consumidor www.consumidor.gov.pe lanzamos esta alerta y en programas como este tenemos la oportunidad de advertir a todos los consumidores que esta alerta ha sido lanzada. Acá hay un dato más, si usted es propietario de uno de estos modelos de Toyota, ingrese a la página web de toyotaperu.com.pe, hay una opción que dice llamados a revisión, ingrese ahí para consultar el número de identificación vehicular para ver si así su auto está incluido en esta campaña. Hay un teléfono, anote, es 0800-00669. 0800-00669 para los propietarios de Toyota, para los de Mitsubishi. No lo tengo aquí, usted lo tiene. Para sí, para los de Mitsubishi tenemos dos números telefónicos, es el 0800-11-987 o el 205-2800. Esos son los números para Mitsubishi. Bien, señor Santa Cruz, muchísimas gracias por habernos dado estas explicaciones. Nosotros continuamos con más información en Estados Unidos.